¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo al Junior de MrXCVShop y en este video les vengo a presentar el radio Ranger RCI-63FFD4 Este es uno de los radios más grandes actualmente y lo vamos a estar desempaquetando en un momento más Vamos directamente al taller y ahí se los muestro de más cerca al radio Vamos para allá Bien, pues ya estamos aquí, vamos a buscar el radio, el RCI-63FFD4 para que puedan ver cómo es que luce este radio Vamos aquí a entrar y a buscar el modelo específico A ver, permíteme un poco, voy a poner la cámara en una base para poder tomar el radio Bien, pues ya tenemos aquí la cámara fija Vamos a tomarlos el 63FFD4 que tenemos acá en esta parte Por aquí tenemos el radio Aquí lo podemos observar La caja del radio este Ahorita vámonos a la mesa para poder hacer el desempaquetado de este RCI-63FFD4 Bien, aquí ya tenemos el radio Este es el RCI-63FFD4 Vamos a desempaquetarlo Pero antes vamos a ver algunas de las especificaciones que nos marca aquí en la caja Como podemos ver, primeramente nos dice que tiene un enfriador de uso rudo Un enfriador grande para poder soportar el calor del amplificador Es un radio de 10 metros Y las frecuencias que cubre originalmente aquí las marca en la caja De igual manera, de fábrica nos marca que este es un radio de 300W PEP Tiene frecuencímetro, control ajustable de poder Tiene una excelente sensibilidad en la recepción Estas son algunas de las características con las que cuenta este radio Vamos a desempaquetarlo para que puedan ver que es lo que incluye la caja de este RCI-63FFD4 Completamente nuevo, vamos a destaparlo Retiramos el empaque este Y nos quedamos solamente con el unicel donde viene el radio En la primera parte podemos ver que tenemos una caja La cual tiene un micrófono en la parte de adentro En la cual vamos a encontrar micrófono de cancelación de ruido Cromado, original, ya viene incluido en este radio Su toma corriente Con un fusible, ahí lo podemos ver El conector Vamos a dejar esto aquí En donde viene en su empaque original Para poder pasar al radio Vamos a guardarlo y lo hacemos a un lado Bien, ahora aquí tenemos la tornillería del radio Sacamos el radio y quitamos este otro empaque Aquí tenemos el radio El empaque que retiramos Y tenemos aquí la base La base que tiene original este radio La base normal, una base regular Bien, vamos a retirar este otro pedazo de unicel Y nos disponemos a abrir el radio Aquí tenemos el instructivo del mismo Vamos a destaparlo Y retiramos la bolsa Retiramos el instructivo Aquí vamos a encontrar el instructivo Con las especificaciones del radio Bien, aquí tenemos el RCI 63 FFD4 Bien, aquí tenemos el RCI 63 FFD4 Aquí lo podemos observar Su enfriador original Gigante en el tamaño de toda la parte de abajo del radio Por la parte de atrás podemos observar El toma corriente Aquí lo tenemos Y en la conexión de antena Estas vienen directamente al amplificador No conectamos nada aquí En la parte de atrás del radio Simplemente tenemos la entrada de la bocina Y también podemos conectar un frecuencímetro externo A pesar de que tenemos frecuencímetro Podemos conectar un frecuencímetro externo El conector del micrófono Lo tenemos en la parte frontal En la parte frontal del radio Y todo queda liso aquí Alrededor del mismo Vamos a conectarlo Bien, aquí ya lo tenemos encendido y funcionando El radio RCI 63 FFD4 Vamos a hacer unas pequeñas modificaciones Para esto voy a cambiar el formato del video Vamos a hacer un timelapse Y en un momento más los veo Vamos a desarmar este 63 FFD4 Bien, aquí ya tenemos desarmado el radio Para lo que ustedes fueron unos segundos Para mí fue un buen rato Este... Aquí tenemos ya el amplificador completamente desmontado Este es el amplificador El que hace la magia en el radio Lo que se le va a agregar en un momento más Es un ventilador más grande aquí en la parte de abajo Se le va a agregar el ventilador Y como pueden ver Esta es la placa De este radio 63 FFD4 El cual ahora tiene 8 MOSFETs Es de 8 MOSFETs Estos podemos ver Son los MOSFETs RT1 Así es como luce por dentro Completamente nuevo El amplificador del 63 FFD4 Bien, vamos a continuar con el video Bien, y ahora para continuar Como les había mencionado Vamos a poner un ventilador aquí en la parte de abajo del radio Esto va a ir sobre la tapa original del radio Y va a quedar algo así Aquí ya la tenemos La tapadera lista Como pueden ver Aquí se ve mi mano A través del ventilador Ahorita lo vamos a fijar Y vamos a pasar también el cable Todo por aquí Para que no se vea ningún cable Puesto aquí Vamos a poner La base con su ventilador El cable Y armar nuevamente el radio Ese va a ser un paso más Y al último Ya cuando vayamos a finalizar Vamos a instalar una caja de llamadores La caja de llamadores es esta Aquí la tenemos Vamos a instalarla Para ustedes van a ser unos segundos Ya que voy a poner En cámara rápida Bien y aquí ya tenemos El producto terminado Este Ranger RCI 63FFD4 Aquí lo podemos ver En la parte de abajo Ya tenemos el ventilador Con iluminación LED En color azul En la parte superior del radio La caja de llamadores Con 6 llamadores de entrada 4 músicas de fondo Y una barra de LED audio rítmica En color azul En los laterales Vamos a observarlo Por acá En la parte de atrás Podemos ver el switch Para encender Y apagar el amplificador Ahí podemos ver El destello de luz En la parte de abajo Cuando apago el amplificador Y cuando enciendo el amplificador Aquí tenemos El cable de la caja de llamadores Que podemos ver Como entra Aquí perfectamente En la parte de atrás Del radio Y la caja de llamadores Así es como luce En la parte de atrás En la parte de un lado Y esta es la parte de abajo Del radio Ahí está Este Ranger 63FFD4 Si es que tú quieres Un radio como este Puedes ponerte en contacto Con nosotros Al número 619-454-2902 Y si quieres ver El video en funcionamiento Con los llamadores Que le instalamos A este radio No te pierdas El próximo video Ya que ahí Vamos a estarlo Mostrando No te pierdas en la parte de abajo Bosh.